La Valle Estrincada Como tu clavar este es a mi corazón Estos franos que me han tomado Son puras princesas y su amor y dolor Te fuiste a mi no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quiero regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Suscríbete De nada ¡Suscríbete al canal!